Fue, fíjate que fue preciosa porque mis papás son muy trabajadores, no soy niña de varo, aunque mis ojos azules a decir, claro, no soy niña de varo, soy hija de dos señores muy trabajadores, mi papá se dedica a las puertas automáticas, mi mamá siempre ha sido muy chambeadora, anda viendo de aquí para allá, entonces mi mamá se iba a Estados Unidos, compraba motores Chamberlain, los traía, los traían en camión, en el ETN, y mi papá se los compraba para automatizar las puertas, ya después nos cayó, negocio familiar, después nos cayó el Chahuizle con el Tratado de Libre Comercio y pues ya en el Sears vendían esos motores, entonces pues ya, pero eso, mis papás siempre han sido muy trabajadores, son súper cool los dos, este, y fue una infancia agridulce porque pues mi mamá es muy exigente, mi mamá es controladora y nos ponía nuestros madrazos, o sea, cuando se usaba golpear a los hijos, cuando se usaba, claro, y se usaba que nos dejaba el marcado, el cinturón marcado, y este. Este. ¿Te acuerdas de una madriza y por qué fue? Me acuerdo cuando me la madrié de regreso y ahí se acabó la chingadera. A ver, ¿cómo? Me acuerdo que a mi mamá le choca que yo me chupara los labios o que me arrancara los perejitos de los labios. Ajá, ajá, ajá. Pero es que tengo, siempre he tenido los labios racicos, no sé por qué, yo creo que pues es parte de mí, ¿no? Y entonces, este, pues así, me pegaba, entonces yo le decía, oye, no me pegues, no me pegues, primero habla conmigo y así ves que no entiendo, ahora sí, ¿no? Hasta yo me empino y dame un madrazo. Y entonces me acuerdo que un día, este, para pasar a mi recámara, ella estaba ahí, me suelta uno, y haz de cuenta que me hirvió la sangre, haz de cuenta que se me metió una, toda esa fuerza de toda mi infancia y parte de la adolescencia, que yo entre mí decía, me pegas porque puedes, pero un día me voy a defender. Y que yo decía, el valiente vive, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, todo eso, que me lo agarró de los pelos. ¿Cómo crees? De los pelos, o sea, de pelos. O sea, primero te cachateó o te pegó. Me pegó en la espalda. Ok, nomás así, de huevos. Ajá, de huevos. No hiciste algo que mereciera el golpe. Pues mira, yo siempre he dicho, ¿qué te puede hacer un niño para que le pegues? ¿Qué te puede hacer un, no? Una, digo, yo creo que tampoco era una pera en dulce, también siempre lo he dicho. Se necesitaba una rosa dávila para domar esta bestia rebelde. Entonces mi mamá lo hizo muy bien, pero pues también se le pasaba a veces la mano entre, pues sí, ¿no? Que antes se podía, se valía. Y nos agarramos así a madrazos, yo terminé toda rasguñada, terminé con pelos de mi mamá en la mano. Y esas yo pensé que se me iba a secar la mano. Dije, despertaba, veía así, si no se me había secado, porque también te decían, si le pegas a tu mamá se te va a secar la mano. Bueno, no se seca, amigas, no se seca, no se deje. Pero tampoco le pegan a su mamá, tampoco le pegan, digo. Pero santo remedio, ¿eh? Santo remedio. ¿Ahí qué edad tenías? Mamá, te amo y sabes que te lo ganaste. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía como 15. Ok. También, ¿cómo le pegas a un adolescente? ¿Cómo te metes con un adolescente? No tiene todo. ¿Trae toda la fuerza? Trae toda la fuerza de las, sí, pues de las neuronas, de las hormonas, de todo. Y ya, este, santo remedio, obviamente, no estoy orgullosa, pero tampoco me arrepiento, fue algo que... O sea, no te dio culpabilidad de decir a mi mamá, que es como la deidad aquí en la tierra. Pues yo creo que poquito sí me dio. Pero pues mira, ayudo. Ahora, siendo la mayor de la familia, ¿no había esa presión de chavita de prenda a su hermana, ponte a estudiar, todo ese rollo? ¿Sí la viviste así o fue más relajada la cuestión primero de estudiante como niña? Es que siempre fui buen estudiante. Ajá. Siempre fui en la escolta y siempre era que, en primeros lugares, en mi boleta puro 9-10, entonces ahí no había problema. Donde la marrana torció el rabo fue por mi conducta, que siempre fui platicadora. Ahora, ya sabes, el sellito del cotorrito, el sellito de se distrae mucho, todo eso. Esa ha sido mi coco siempre, la disciplina. Y... Pero me la pasé bien, la verdad. Lo que sí es que a mí me... Conmigo se ensañaron más. Ya con mi hermana y con mi hermano no tanto, pero sí te puedo decir que yo fui con la que más ensañaron. Y yo sí sentí que abrí esta brecha de que nos dejara salir más, que nos dejara salir un poquito más noche. Yo me sentí como el pípila que recibió todos los putazos, así, pero como para abrirle camino a mis hermanos. Y ya. Pero nunca me ha gustado sentirme el ejemplo de nada. Ya. ¿Cómo fue tu primaria? O sea, dices que fuiste escolta, fuiste buen estudiante. Ajá. ¿Tu primaria fuiste buleada, no? ¿O fuiste bullying? Ay, pues yo creo que... Seguramente... No me acuerdo que haber sido buleada. No tengo ese recuerdo. Ajá. Como muchas personas sí tienen ese recuerdo. Muy marcado. Muy marcado, yo no. No sé si era bullying en la primaria. Después yo creo que por defenderme, sí. Pero la primaria... Me acuerdo mucho que un día me agarré a golpes con un niño que estaba molestando a mi hermana. Y me acuerdo que el niño se sentó encima de mí y me agarró la cabeza y me empezó a pegar así bien. ¿Cómo crees? Ajá. Me acuerdo que se me fue el wifi. O sea, me acuerdo que sí me espanté porque sí me estaba pegando duro el niño. Pero pues yo por defender a mi hermana, ¿no? Ajá. Y eso fue... Eso debe haber sido como en quinto, sexto de primaria. Me enamoré por primera vez en tercero de primaria de mi maestro que se llamaba Víctor Hugo Azorena Anaya. Me encantaba mi maestro de tercero de primaria. O sea, ¿tú tendrías que ocho, nueve años? Yo creo que sí. ¿Y el maestro? No, pues quién sabe, como veintitantos. ¿Quién sabe? Y de ahí te nació como que el amor platónico. Ajá. Fue mi primer amor platónico. Ajá. Ese maestro me ha gustado muchísimo. No, obviamente nunca supo. No, no, no. Uy, soy bien collona. De veras. Soy súper collona. Creo que nunca me he atrevido a decirle a alguien... Me gustas. Oye, estoy enamorada de ti. Ok. Te amo, me gustas. Soy bien culo para eso. O sea, no, 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 me aguanto. Me da... Eso le admiro a los hombres, que tengan que lidiar con el rechazo desde siempre, desde toda la vida. Ajá. Y más en mis épocas, que estaba mal visto que yo como mujer le fuera a decir a un hombre, oye, te invito a salir, oye, me gustas, estaba súper mal visto. Ajá. ¿Qué tipo de piruja es esta? No se podía. Entonces, este... Pues eso. Sales de tercero de primaria, en cuarto dijiste, ya mi maestro no, ya bye. Ajá. Y en sexto, pues la escolta, y toda la primaria iba en la escuela de gobierno. Ajá. Yo era feliz, me encantaba. Ajá. Y ya después mis papás hicieron un esfuerzo sobrehumano porque las niñas ya fueron a una escuela de paga. Entonces ya, nos fuiste a una escuela de paga. ¿A dónde fuiste? Se llamaba Colegio Francés Juana de Arco. Ajá. Que no tenía nada de francés, no nos enseñaron francés, la verdad. Está la Basílica de Guadalupe, luego está el Cristóbal Colón, y luego estaba el Colegio Francés Juana de Arco. Ya. Y me la pasé increíble en una escuela de puras viejas. Ajá. Una más desmadrosa que la otra. Y padre, la verdad, sí estuvo padre. Casi no me acuerdo de mi primaria. Me acuerdo que tenía una amiga que se llamaba Rosa, que un día nos peleamos. Ay, soy muy peleona. Ya no soy tan peleonera, pero... Ya no tan. Ya no tan, pero sí me peleaba mucho. Ese todo mi problemita de anger management. Pero me acuerdo que nos agarramos así, como con mi mamá. De los cabellos. De los cabellos. Entré sobre primaria con mi amiguita Rosa. Y, bonita, me gustaría reencontrarme con algunos amigos de la primaria, porque ahora con el Facebook... Se puede. Me encontré con de secundaria y prepa, pero de primaria no. Como que se quedó en la penumbra. ¿Cuál fue? Es que, de repente, yo he escuchado como que mi mejor época fue secundaria. No, para mí la prepa. ¿A ti cuál fue tu mejor época? Secundaria, digo prepa. Porque me queda claro que la primaria como que no. Yo creo que la secundaria. La secundaria fue... La mejor época fue época dorada. O sea, tuve mi primer novio, mi primer todo en la secundaria, porque... Uno es precoz. Pero, ¿cómo le hiciste? O sea, era secundaria de puras mujeres y cómo conociste el novio. Es que me corrieron. Ah. Me corrieron. Del famoso colegio francés. Ajá, del colegio francés, que no tenía nada de francés. Estuve dos años. En segundo me corren. ¿Por? Por desmadrosa. ¿Qué hiciste? Le pinté de morado el pelo a todas. Una... Yo adelantada a mi época. Adelantada, hijas. Era el año del 92, 93. Ajá. Y yo con Violeta de Genciana, yo les pinté las greñas a todas en el baño. Y entonces, pues imagínate, una escuela de monjas donde tenías que traer las calcetas arriba. Tenías que... La falda en la rodilla. La falda abajo de la rodilla. No podías reírte fuerte. Ay, perdón. Le borras ese eructo. Por favor. Ya salió el barrio. Y luego me corren, me voy a una mixta y ahí dije... ¿Salió el demonio? Pues salió el demonio. No, más bien dije, ¿qué es esto? ¿Por qué estuve tanto tiempo en una escuela de puras mujeres? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué me hicieron eso, mamá, papá? Y bueno, ya en la mixta sí me salió el demonio. Un desmadre. Peor. Un desmadre. Pero bien, o sea, serían las buenas calificaciones y el noviecito, todo cool. Me la pasé increíble. Ahí tendrías qué edad más o menos, en la secundaria, tercer año. Tenía 15 años, porque de hecho el novio que tuve en tercero de secundaria fue mi chambelán. Ok. Entonces tenía 15 años y era la época del rock en español, de Caifanes. ¿Cuándo te referías, cuando hiciste todo, se puede saber el nombre de este novio? Claro, Waldo me invitó a su boda y fui, claro que sí. Aparte. Sí, sí, sí. ¿Pero ahí fue todo tu primera vez con él? Todo, todo. Primer beso, primer faje, coge todo. La primera vez que me enamoré, la primera vez que rompé el corazón, me tardé 10 años en olvidarlo. Te lo juro. Muy bruto. Pasaban 10 años y yo, es que ese novio era poca madre, es que ese novio, no sé qué. Yo bien traumada la vieja. Es que no fui a terapia, yo creo que por eso. Por eso, chavas, vayan a terapia para que olviden, según la terapeuta, un duelo dura un año. Cuando pierdes a alguien así que quisiste mucho, un año de terapia, amigas.